Les saluda Marvin Carvajal Berrantes, profesor de estudios sociales. Iniciamos. La civilización de Mesopotamia, economía, sociedad y política. En Mesopotamia, la agricultura de regadío fue posible por el desarrollo de un sistema de canales y diques para encauzar y construir depósitos de agua. Esto posibilitó la recolección de varias cosechas al año de cebada, legumbres y frutas. Como actividad complementaria, desarrollaron el ganado ovino, las ovejas, y el ganado bovino, los bueyes y las vacas. Las ciudades-estado intercambiaban los excedentes agrícolas y ganaderos, dando origen a un intenso comercio. Gran cantidad de caravanas vinieron de otros lugares para intercambiar los productos agrícolas o artesanales que ellos producían. Esta relación económica difundió sus conocimientos artísticos, técnicos e ideológicos a diferentes lugares circunvecinos. En un principio se practicó el truque, pero con el tiempo los intercambios fueron mayores y más complicados, por lo que empezaron a utilizar las barbas de oro y plata para cambiarlos por distintos productos. La sociedad mesopotámica estaba dividida en clases sociales. En la cúspide, en lo más alto, se encontraba el rey o monarca, que era la autoridad máxima, un intermediario entre los dioses y el pueblo. Había dos tipos de nobleza, la nobleza cortesana, la familia del monarca y la nobleza empleada, miembros del ejército y los sacerdotes. Luego estaban los escribas, quienes llevaban las cuentas del comercio, y los funcionarios del templo y palacios. Posteriormente estaban los mercaderes, los artesanos y los soldados. En la escala más baja de la sociedad estaban los campesinos, y los menos favorecidos, los esclavos. Mesopotamia como civilización estaba dividida en ciudades-estados, que gozaban de independencia, y estaban gobernadas por un gobernante o rey, que era la máxima autoridad, dirigía el gobierno y el ejército, aplicaba la justicia, se le consideraba dueño y señor de todo el territorio.